Desde las 6 de la tarde en el Colegio Técnico Profesional San Isidro comenzarán las actividades de la Semana Cívica 2019. Desde el lunes 9 de septiembre hasta el viernes 13, las noches culturales traerán canto, baile y mucha alegría. Para esta primera noche cultural están en la lista de participación el CTP San Isidro, la Escuela Pedro Pérez Celedón, la Escuela de Villaligia, la Escuela de Sagrada Familia, el Liceo Unesco, el Liceo Sinaí, el Liceo Nocturno, las Juntas de Pacuar, el Grupo de Proyección Cultural, la Escuela 12 de Marzo y la Orquesta Sinfónica de San Cristóbal Norte en la zona de Los Santos. Las noches culturales son como quien dice una de las actividades que más engalan este mes de la patria y vamos a dar inicio propiamente la semana de la celebración del 15 de septiembre con el día 9, vamos a tener el lunes 9 de septiembre la primera noche cultural acá en el CTP San Isidro, durante toda la semana van a estar acá a las 6 de la tarde y pues vamos a tener un montón de invitados especiales, estudiantes que han estado trabajando muy fuerte en todo lo que son las preparaciones artísticas, baile folclórico, canto y demás, que por supuesto estamos orgullosos de tenerlos en el cantón y que van a engalanar el proceso. En el CTP San Isidro ya están listos para recibir a todas las representaciones y al público para que disfruten de una semana llena de cultura. Estamos muy honrados de que nos tomaran en cuenta, vamos a trabajar toda la semana cívica, vamos a brindar lo mejor que se pueda para dar un buen espectáculo a la población, ojalá que nos acompañen los padres de familia, las comunidades vecinas, que se acerquen, que conozcan el colegio, que conozcan a las delegaciones participantes, va a haber mucha arte, mucho baile, canto, de todo tipo de actividades culturales. Todos los días las noches culturales comenzarán a las 6 de la tarde y son gratis. Completamente están todos invitadísimos, ¿verdad?, a que participen, a que nos acompañen, no hay que pagar ninguna entrada ni nada, ¿verdad?, es completamente gratuito, es como quien dice, es para la comunidad, ¿verdad?, para la región, entonces todos pueden venir sin ningún problema, vamos a estar bastante dotados de arte en estas noches. Sí, son más o menos dos horas, empieza a las 6 de la tarde y estaremos terminando alrededor de las 8 de la noche, ¿verdad?, esa es la propuesta que tenemos. Vamos a tener ahí los dedicados del mes patrio, ¿verdad?, de la Comisión Cívica Cantonal y pues va a estar súper lucido, ojalá que todos puedan acompañarnos. Todo está listo para tener grandes presentaciones artísticas. Sí, tenemos una noche que va a ser en el auditorio, perdón, y el resto va a ser en el gimnasio porque tenemos mucha cobertura, hay bailes folclóricos, pero hay una noche que es la noche de canto, si no me equivoco, el miércoles, esa noche va a ser en el auditorio porque se ocupa este, pues más sonido, menos sonido ambiente, ¿verdad? La Semana Cívica culminará con la llegada de la antorcha y los faroles el 14 de septiembre y el gran desfile que usted verá en vivo por Canal 14 el domingo 15 de septiembre. ¡Bailar, esta noche es especial, se respira en esta noche!